1, 2, 3 Son esos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero entro formas de engañar mi corazón Son esos años que pasaron sin robar tu peso Solo tienes un beso Y por esa boca no me contaste ladrón No puedes ser que me he encontrado todas las palabras Y esa noche no vi nada No puedes ser que en un segundo te perdí en tu mirada Un rato dentro y te gritabas Trégame lo de tu besota que te empezó a la rama No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras No puedes ser que me he encontrado todas las palabras ¡Suscríbete al canal!